Tras unos meses volvemos a salir por el mundo en busca de videojuegos retro. La última vez tocó Reino Unido y en esta ocasión nos vamos algo más cerca de casa, nos vamos a Barcelona, en un viaje que ha sido increíble y en el que veréis un montonazo de videojuegos, cada cual mejor que el anterior. Si te gusta este tipo de contenido, apoya el vídeo dejando tu me gusta. Durante este viaje no he estado solo, ya que ha venido conmigo Violet Games, que también va a hacer un vídeo de las tiendas, así que yo te recomendaría que cuando acabes de ver este, vayas a su canal que lo tendrás aquí abajo en la descripción, y completes la experiencia viendo su vídeo. Durante este viaje hemos visitado 5 tiendas que yo recuerde y creo que te va a encantar lo que vamos a ver, lo que os voy a comentar que hemos hablado con ciertos dueños de tiendas y sobre todo el ambiente retro que se respira en Barcelona. Vamos con la primera tienda que es Games Freak. Pues bien, nada más llegar a Barcelona, lo primero que hicimos fue poner rumbo a Games Freak. Esta tienda que es bastante buena, tiene mucho cartucho de 64 y de Super Nintendo, pero ojito porque también tienes algo de Nintendo NES. Ese Pokémon Stardust 2, recordadlo porque luego vamos a hablar detenidamente de él en otra tienda. Y también tenemos contenido de SEGA, como no, tenemos Master System, tenemos Mega Drive, tenemos por aquí abajo SEGA Dreamcast, una consola que a mí personalmente me encanta, y esa Visual Memory en caja por 40 euros estaba bastante apetecible. También tenemos alguna cinta de Spectrum y de MSX. Ese Jokuto no Ken estuvo a punto de cogerlo, pero finalmente no me decidí. También una de las cosas que destaco del viaje es poder ver juegos de Neo Geo en persona porque nunca había podido verlos y la verdad me han impresionado, o sea, son gigantes. También mucho contenido de Xbox, mucho SEGA Saturn y aquí en Gamecube yo veo mucho juegazo o juegos de Metroid, pero destaco el Resident Evil Code Verónica X. Es la cuarta entrega de la franquicia y una de las más queridas por los fans. Los sucesos de Resident Evil Code Verónica X ocurren tres meses después de los eventos ocurridos en Resident Evil 2 y 3. Esta se trata de una versión extendida del juego original que salió para SEGA Dreamcast en el año 2000 e incluye nuevas cinemáticas que revelan más detalles sobre la historia y que daban más participación al villano Albert Wesker. Además de mostrar un peinado diferente del personaje de Steve Burnside debido a reclamaciones por su parecido al actor Leonardo DiCaprio. Podemos jugar a esta versión en PlayStation 2 y en Dreamcast en el año 2001 además de en Gamecube, de donde es la edición que vemos en la tienda que salió unos añitos más tarde, concretamente en 2003. Y bueno, si vemos al resto de la tienda tenemos juegos de Play 3, Play 4, Play 5... Tenemos de todo, tenemos tanto Nintendo como Xbox como Play y esta vitrina me encanta, tiene cosas muy interesantes, juegos de PlayStation tanto Black Label como Platinum como japoneses también tenemos ese Spearwood que me encanta, ese Spearwood que tengo yo y la verdad que aquí está bastante caro. Y este Pokémon es muy caro, lo sé, pero es que es muy bonito, me encanta el Pokémon plata. La verdad es que Game Freak como toma de contacto con Barcelona y las tiendas retro ha estado muy bien, la verdad. Pero claro, tocaba parar a comer e ir a la siguiente y yo creo que la mejor tienda de todas las que hemos ido, World Vicious. Y bueno, si eres como nosotros que no estamos nada acostumbrados a ver contenido japonés en tiendas esto es un auténtico paraíso. Este Bomberman me flipó según lo vi y también otro juego de Bomberman que nos llamó mucho la atención pero del que no os voy a hablar porque lo va a hacer Bionet. Así que dentro Bionet. Vale, este juego no sabemos por qué trae esto. Ni idea. Es que aquí parece como que lleva algo, ¿no? Y así es, ya que hablamos con Mario, el dueño de World Vicious y nos dijo que aquí faltaría una figura que se entregaba con el juego y por eso, al faltar la figura, el juego es tan barato. Sí, pues no sé. No sé, es que solo solo... Ya, no sé si está metido al revés, pero es que como pone aquí y tiene una abertura los juegos no tienen abertura. Y luego, hemos visto este que es... Que es como un Dr. Mario. ¿Se parece, no? ¿Ah, sí? Vamos, me recuerda mucho al Dr. Mario. Es como un Dr. Mario. A ver cuánto cuesta. Este nada, muy poco, 20. Ah, bueno, bueno, bueno. Y este es uno de los casos en los que un juego te llama por la portada También hay mucho juego de pachinko y tragaperras, cosas así que no suelen molar. Vaya. También hay juegos PAL y también contenido de SEGA, que no falte. Pero aquí, si nos paramos en la zona de 64, vemos este Doraemon que me llama mucho la portada y también vamos a hablar un poco de Pokémon Stadium, porque tenemos aquí oro y plata y el original. Si os acordáis, en Games Freak vimos el Pokémon Stadium 2 PAL. Este corresponde al Pokémon Stadium King King o Pokémon Stadium oro y plata japonés. Pero en Japón también salió el Pokémon Stadium, que no es el Pokémon Stadium que conocemos en Occidente, ya que este no salió de Japón. Por tanto, nuestro Pokémon Stadium en Japón fue el Pokémon Stadium 2 y nuestro Pokémon Stadium 2 en Japón se conoció como oro y plata. Dato curioso que os doy, pero que sé que es un auténtico lío. Hay un montón de juegos japonés, tanto Play como Saturn, como Dreamcast, como versión Dreamcast especial por aquí. Es más amarilla que yo que sé. Más amarilla que Marigui? Pues sí, más amarilla que yo que sé. Primer plano ahí. No, no, no me agrabo ese modo. Y bueno, por aquí tienen como una zona yank, con juegos, bueno, todos estos juegos japonés, tanto de Play 3 como Play 2, PC también por aquí. Y cosas que están bastante chulas por aquí arriba. Ojo a esa caja de la 64 y la de la Super Famicom. ¿Qué baratilla? 60 y... 60 euros. Bastante bien. Y hay un montón de cosas interesantes, la verdad. Algo vamos a llevarlo, así que ya lo veréis luego. Y bien, hasta aquí duró nuestro primer día en Barcelona. Dos tiendas muy tochas, así que tocó ir a descansar al hotel y prepararse, porque al día siguiente teníamos tres tiendas que ver. La primera de ellas es Merkjox, o Merkajox, no sé muy bien cómo se pronuncia, perdón. Pues bien, de Merkjox no tengo imágenes, porque, bueno, Yauma, que es el dueño con el que estuvimos hablando durante una hora, pues no le molaba mucho la idea y tal. Así que os pondré imágenes de Google que pueda sacar de la tienda. La verdad que la tienda está muy bien. Si queréis ir por ahí, pues seguro que lo vais a disfrutar mucho. Tiene contenido japonés, precintado, tiene de todo. Tiene bastante variedad, tiene muchas revistas, que compré alguna. Y, bueno, tampoco voy a enrollarme mucho. Simplemente deciros que, bueno, las cosas que he comprado aquí en esta tienda y en las otras, las voy a separar en un segundo vídeo, ¿vale? Que no os lo había dicho hasta ahora. Vamos a hacer un segundo vídeo, así que, si os gusta este vídeo, seguramente el de las que compras también os vaya a gustar. Y ahora ya vamos a la siguiente tienda, que sería Gamesfreak de nuevo. La primera tienda, pues tiene una segunda, que es Gamesfreak 2. La dirección y todo eso está en la pantalla. Antes hicimos una palita para comer, que estaba un sitio tremendo al lado. Y ya dentro de la tienda, pues, varias cosas que os voy a comentar. Lo primero de todo es que nos costó bastante encontrar la tienda. Pero, bueno, una vez que la encontramos y entramos, tiene bastante contenido de todo. O sea, no es tampoco muy grande la tienda. Es más pequeña que la primera Gamesfreak. Eso estaba clarísimo ya desde el momento de ver la puerta. Tiene bastante contenido, como os digo, de Play 3. Y no tiene bastante morraya, lo cual me parece bastante raro. Tiene cosas que están bien. Ese Silent Hill 3 y el Silent Hill Sad Memories están bien. Está igual un poquito más pasados de precios que en Zex. Pero, oye, está dentro de un precio normal. También vamos a mucho juego de batalla y tal. Pero sí que quiero centrarme en algo que es lo que más me gustó de la tienda. Y es ese Pokémon que está muy guay. La siguiente tienda fue DASHU. Esta tienda, la verdad, que no dábamos un duro por ella. Pero entramos y nos encontramos, vamos, una burrada de juegos. Ya veis ahí, juegos de Neo Geo. Que no son tampoco muy comunes, la verdad. Tienen también los Donkey Kong 2 y el 3, creo recordar, de la Super Famicom. A un precio, bueno, bastante aceptable. Juegos también, pues, más rarunos. Ojo, ese Doctor Mario me gustaba mucho. Y ese creo que es el Yoshi's Cookie de la Game Boy Advance. No, perdón, de la Game Boy, que digo yo, Game Boy Advance. También los Bomberman estaban muy, muy curiosos, la verdad. No los había visto nunca en formato japonés y me encantó. Y ese Yu-Gi-Oh, bueno, no será jugable, pero me gustaba. Y bueno, junto a la vitrina, pues, una carretada increíble de juegos de Famicom, de Super Famicom, de la Master System. Alguno de Mega Drive. La verdad, a ver, hay que ser sinceros. Había mucho juego de caballos, mucho juego de pachinkos, mucho juego que no sería jugable por una persona como nosotros. Mucho juego de Game Boy también. Este Flipul, vamos a hablar un poquito de él porque creo que se lo merece. Pero antes de nada, vamos a ver cuál fue mi reacción al verlo en la tienda. Bueno, me has encontrado este juego, eso que al parecer aquí lo lleva buscando. A ver, explica un poco. Este juego lo tengo en un cartucho repro, de ese que traen 600 juegos en uno. Y es un juego que nunca vi. Y es este, no. Así que espero aquí. Es un puzzle de lanzar cajas y tal. Y tienes aquí esos movimientos y tienes que andar brincando el mapa. Está muy chulo. Y bueno, como Game Boy no tiene bloqueo regional, me lo voy a ver. Así que para mí. Y bueno, después de estas increíbles declaraciones y hacer un poco el tonto, os muestro más juegos que había por aquí. Este Mario Party está muy guay. Está caro. Está caro, la verdad. Aquí juegos de Saturn que había bastantes, pero la verdad todos eran bastante basura. Las cosas como son. Y bueno, aquí de Mega Drive. Me encanta la caja de Mega Drive japonesa. Me encanta el arte. El Shining Force 2. Esa portada. También está por aquí el Shining Force 1. Estas portadas me parecen que simplemente por la portada ya te merece la pena comprarte el juego. Y Dragon Quest 6, tío. ¿Esto qué es? O sea, una que estará caro y será un juego que no será jugable. Pero el arte de las portadas japonesas. ¿Qué es esto? Aquí el Puyo Puyo también. Este estaba bastante caro, la verdad. Las cosas como son. Y aquí, bueno, juegos que no merecen la pena para nada. Y bueno, al final de la tienda también había otra sección de figuras y tal. Y me llamó la atención este sincha. Y ahora ya nos tocaba encarar la última tienda que era Tactic Games. Una bastante buena sorpresa. Ahí he visto un paquete de ayuda de Call of Duty Black Ops 2 que no se ve mucho, la verdad. Hacía años que no lo veía. Y bueno, pues mucho contenido. Muy bueno. Aquí hemos comprado un juego de Game Boy Advance. Sí, de Game Boy Advance. Estaba pensando que consola era. De Game Boy Advance que estaba muy bien de precio. Ya lo veréis en el vídeo de compras. Y aquí, como no, hay que destacar esta MSX en caja. Que está totalmente nueva. O sea, la caja está un poco tocada, pero está nueva. Y ojito con esos 6 Project 02 precintados. Cuidado, eh. Y bueno, hasta aquí el recorrido de tiendas retro de Barcelona. Hemos visto 5 tiendas. Bastante bien. Pero el vídeo no se acaba. Porque ahora queda lo gordo. Vamos a ir a la Jack Van Weekend de Barcelona. Porque coincidía que esta semana era la convención. Así que vamos allá porque hay mucho, mucho que ver. Y bueno, vamos a encarar ya el último día. Hoy toca la Japan Weekend. Estamos a día sábado. Y creo que Vionet se ve claramente de qué va. ¿No? Puede ser. ¿De qué vas, Vionet? De Pikachu. Y bueno, el mío está por aquí por la cama. Os hago un vistacito rápido. Para que digáis en comentarios lo que creéis que es. Y ahora voy a vestirme, ¿vale? Y bueno, para los que puedan haber acertado. Sí, voy de Spiro. Y Vionet va, como veáis ilustrante, de Pikachu. Así que vamos para la Japan Weekend. Y bueno, a ver. En líneas generales, como pasa en todo tipo de convenciones frikis, de videojuegos, de lo que sea. Siempre que hay algún puesto de videojuegos, hay mucha variedad. Pero hay unos precios de locura. O sea, algo que me llama mucho la atención. Y es que es de destacar. O sea, cada vez que ibas alejándote de la puerta, había más puestos. Pero cada puesto iba como bajando 5€. No sé si es que te pagaban a ver qué pagar la cercanía a la puerta o qué pasaba aquí. Pero bueno, un dato curioso. También, bueno. Mucho juego. Como os digo, muy caro. ¿Por qué? Porque tenemos aquí los Pokémon. Aquí quiero destacar. Vale. El blanco y negro. Eso pueden estar un poco más caros. Pero el mundo misterioso aquí puede rescatar azul. El diamante y el perla. Los veo muy subidos. El Castlevania también. Este Zelda está bastante caro. La verdad. Yo estos precios no los pagaría. El Prince's Peach sí que estaba bien. Ese sería de las pocas excepciones que yo salvaría. ¿Vale? A menos en este puesto. También tenemos mucho Nintendo 64. Tenemos juegos japoneses. Que la verdad aquí había muchísimos. Mucho PlayStation 1. Que lo mismo. Juegos que están bastante caros. Sobre todo las versiones Platinum. Me parece que están muy caras para lo que se suele demandar por ellas. Pero hay algún juego que estaba bien. Las cosas como son. ¿Vale? Y también aquí voy a destacar una cosa. Que es esto de aquí abajo. Que es una maqueta de Sega Saturn. Y detrás también una de PlayStation 1. Para montar con piecitas en casa. O sea. Estaba muy curioso. No lo había visto jamás. Y bueno. Aquí las consolas. Estaban un poco caras. Pero bueno. Tampoco una gran locura. Esto sí que me llama la atención. Que son unos cartuchos de Game Boy Advance. De Game Boy Advance. Digo. De Game Boy clásica. Grandes. Como para poner de decoración en la habitación. Que estaban bastante curiosos. Esa Game Boy Macro. Creo que se llama. Que es una Nintendo DS Lite. Normalmente que la parte de arriba. Pues te la deshabilitan. Y la utilizas como si fuera simplemente una Game Boy Advance. Estaba muy curioso. Y suelen pedir bastante por ellas. La verdad. Y aquí en muchos juegos que no conocíamos. Destacó ese oso Yogi. Que estaba al principio. Del Clevy. Que bueno. Estaba muy bien de estado. El precio no estaba tampoco muy caro. Pero no lo pillamos. La verdad. No nos decidimos a pillarlo. Y bueno. Consolas había muchas. Esta Engage. Estaba muy bien la caja. O sea. La verdad que estaba muy bien. Esa DS. Ese 70 euros. La azulita. Está. Creo que bien. Y ese PC Engine. 200 euros. No tengo muy controlado el precio de la PC Engine. Pero. Yo te diría que tampoco estaría tan alta de precio. Igual así un poco. Pero tampoco mucho. Y bueno. Pues en líneas generales. Lo que os dije. Nada más empezar a comentar esto. Mucho contenido. Mucha variedad. Precios. Excesivos. Sinceramente. Hay cosas que se salvan. Pero normalmente no. Y bueno gente. Ahora sí. Hasta aquí. El recorrido de tiendas. Barra convenciones de videojuegos. Ha habido. Mucho material. Yo creo que. El viaje se podría definir. En abundancia. Había muchísimo. De todo. Y la verdad. Me ha sorprendido. No pensaba que iba a haber. Tanto. Tanto juego. Sobre todo. Japonés. En las tiendas de Barcelona. La verdad. Yo estoy acostumbrado. A una ciudad en la que no hay esto. E ir a las tiendas. Y disfrutar. De todo esto que acabáis de ver. Me ha parecido increíble. Como ya os dije antes. Si queréis ver las compras. De todo el viaje. Vamos a hacer un video. Especial. Para las compras. Vale. Seguramente será el próximo video del canal. Así que bueno. Las tengo aquí abajo. Las tengo aquí ya separadas. Y en breve. Se pondré a preparar el video. Que seguro que os va a gustar. Porque hay muchas cosas muy buenas. Y ya os aviso. Que próximamente. Voy. Porque tengo pensado ya. Y planeado el viaje. A París. Y también vamos a aprovechar. Para ver las tiendas. Que hay. En la capital francesa. Me han dicho que van a ser. Precios carísimos. Pero mejor ir allí. Y averiguarlo. Así que si te ha gustado el video. Por favor. Deja aquí abajo tu me gusta. Si quieres ver el video de Francia. Que vamos a grabar. O el de las compras. O otro tipo de videos. Suscríbete al canal. Para no perdérselos. Y bueno. Pues me despido por hoy. Hasta luego gente. Chao, chao.